que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Muy buenos días para todos los presentes, un saludo muy especial al doctor Nelson Parada, gobernador encargado, secretario de despacho Para mí es un honor poder trabajar de la mano con la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente En estos proyectos de vivienda que superan el déficit de vivienda en nuestro municipio, en el municipio de Santo Domingo de Silos Darle las gracias a Dios, al ingeniero, al doctor Nelson Parada, a la ingeniera Livia Quien es hija adoptiva de Santo Domingo de Silos, que estuvo ahí al frente de ese proyecto En el municipio de Santo Domingo de Silos estamos desarrollando 50 viviendas 10 del Tupac Amarú y 40 de la segunda fase de vivienda gratuita Agradecerle al gobernador porque sin la ayuda de él no hubiera sido posible sacar adelante este proyecto Ya que el proyecto Tupac Amarú venía estancado desde el 2011 Por falta de recursos no se había podido ejecutar Entonces el gobernador sacó la disponibilidad y ahí llegamos a un término feliz También se hicieron unos mejoramientos de vivienda Nueve unidades sanitarias que también ahí el doctor Nelson a través de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente Nos ayudó con ese tema También se hicieron unas capacitaciones en nuestro municipio Con el apoyo de la Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente Para poder darles un parte de tranquilidad a nuestros campesinos Ya que la delimitación del páramo de Santurbán es un hecho Pero siempre hemos estado y nos han brindado el acompañamiento La Secretaría de Vivienda y Medio Ambiente Agradecerle al gobernador y a todos los que hicieron posible esto Y decirles que vamos a poderles brindar la oportunidad de tener una vivienda digna A cada uno de los de la población vulnerable Discapacitados, víctimas, red unidos Porque la selección la hace el DPS a través de Prosperidad Donde van a tener en cuenta la población vulnerable Nosotros mandamos el listado Allá ellos seleccionan ese tipo de población Y ya para terminar agradecerles Traemos una muestra cultural de nuestro municipio Municipio de Santo Domingo de Silos Entonces ahí próximo vamos a continuar con la muestra cultural Muchísimas gracias, Dios los bendiga Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política Económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia Agendaaldía.net La noticia en sus manos